¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 es de estar encamitiendo esta motivo... Joder, pues es que ese partido justo no podía haber. Justo hoy que no tengo que ir. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Un sur! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algrabando! ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos, hombre! ¡Gracias! 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 Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡No te ruesca, bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ninguno! ¡Gracias! todo para allá, todo para allá, ese árbitro, es tremendo ¡Fentonces! ¡Aquí siempre está diciendo no hay habían No! ¡Fentonces! ¡Uno! ¡A allá ¡Señor, alta! ¡D souvenir! ¡Ocho! ¡Gracias! 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 Ay, Joan, no para, no para, Joan. El que no puede entrar en la final está entrando el fin de año. Está con Manolo. Manolo, ya, Manolo. Me venía de incesto, ¿no? Calza de herderón. Está conmigo. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Es imposible pilarle un rebote. ¡Gracias! 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 ¡Ya iba hasta allá, eh! ¡Joder! ¡Madre mía! Después estoy para la izquierda, este... ¡Gracias! 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 Ese paso el partido del suelo, ¿eh? Es muy bicho, ¿eh? Cuando... Que se monta la tienda de campaña... ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ya, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿No te visas agua? No te vas agua Gracias. 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 Gracias.